Bien, fíjense, aquí vemos el control de la base de tiempo de un osciloscopio. Aquí está en segundos por división, porque esto es tiempo por división. Aquí está en segundos por división, aquí en estos rangos es milisegundos por división. En estos rangos es microsegundos por división. Y aquí se quita el generador de dientes de sierra y se obtiene una entrada XY, por lo menos para formar figuras de lisayú, etc. Los sitios donde yo los pongo para ver la corriente alterna de 60 Hz es en 5 milisegundos por división, ya que una corriente alterna de 60 ciclos tiene 16,6 milisegundos, o sea que ahí se vería bien la corriente alterna. Y el sitio para ver los pulsos del horizontal de un televisor puede ser 20 o 10 microsegundos. Y esos son los pulsos de 15,750 Hz aproximadamente de la frecuencia de un horizontal de un televisor TRC, de esos de tubos de rayos catódicos. Recuerden que con el osciloscopio se observan las señales eléctricas de los circuitos y con el osciloscopio se determina si un circuito está trabajando bien o mal. Bien, vamos a darlo hasta aquí por lo que quería que vieran estos rangos de las bases de tiempo de un osciloscopio.